¿Cómo quedó el mapa electoral de la Argentina antes de las generales de octubre? Mendoza fue la última de las provincias en elegir gobernador antes de las presidenciales. ¿Cuántas ganó el peronismo? ¿Cuántas la oposición? ¿Y cómo quedará la distribución de poder a partir del 10 de diciembre? Juntos por el cambio, el gran ganador. Con el triunfo de Cornejo en Mendoza, la principal coalición opositora se aseguró gobernar 8 provincias en 2024 y podría sumar dos más en octubre. Entre Ríos, con Rogelio Frigerio, y la ciudad de Buenos Aires, con Jorge Macri. El resto de la lista la completan Jujuy, Corrientes, San Luis, Chaco, Santa Fe, San Juan y Chubut. El peronismo perdió bastiones históricos. Los gobernadores ligados al sello del Frente de Todos no pudieron despegarse de la mala gestión del gobierno a nivel nacional y los resultados fueron contundentes. Repasemos los números. En Chaco, perdió Capitanich después de 16 años ininterrumpidos del peronismo en el poder. En Santa Fe, asumirá Maximiliano Puyaro después de 60 años sin gobernadores radicales. En Santa Cruz, Claudio Vidal cortó con 32 años de kirchnerismo y 60 de peronismo. En Chubut, Nacho Torres le ganó a Arcioni y el peronismo dejará el gobierno tras 20 años. Lo mismo ocurrirá en San Juan con el triunfo de Marcelo Rego que desbancó a la familia Uniac. En San Luis, después de 40 años de los Rodríguez en el poder, asumirá Claudio Pollo. En Neuquén, Rolando Figueroa desplazó al MPN de los APAC que gobernaron durante 60 años. En 10 provincias, el electorado eligió la continuidad del peronismo. Córdoba, Misiones, Formosa, La Rioja, La Pampa, Tucumán, Salda, Río Negro, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Tanto la provincia de Buenos Aires como Catamarca elegirán sus gobernadores en octubre. El impacto nacional. Si se repitieran los resultados de las PASO, juntos por el cambio se quedaría con 10 provincias, el frente de todos con 9 y las restantes 5 quedarían en manos de partidos provinciales. Sin embargo, lo que pase en la provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof definirá gran parte de la distribución de poder en 2024 y podría haber un dato llamativo. El espacio de Javier Milei se encamina a no gobernar ningún distrito.